de la ciudad de Bogotá. Muy buenos días, los saludamos ahora desde el apartamento inteligente de la Universidad Manuela Beltrán, y es que este lugar está adecuado para personas con cualquier tipo de discapacidad. El objetivo es que esto es un modelo, pero que algún día, pues muchos, pues todos los apartamentos ojalá pudieran tener estas facilidades. Por eso vamos a hablar con Andrés Cárdenas, quien es el director del CIAPAT, para que nos cuente qué pasa en este apartamento, porque aquí todo se mueve y todo es fácil de manejar. Andrés, muy buenos días, y bueno, estamos en la cocina del apartamento, cuéntanos acá qué podemos ver. Bueno, muy buenos días. El CIAPAT es un proyecto de la Universidad Manuela Beltrán, en donde convergen muchos programas de las ciencias de la salud, como ingeniería biomédica, como ingeniería electrónica, fisioterapia, fonoideología, y terapia ocupacional. Y lo que buscan es que empecemos a diseñar proyectos universales para todas las personas, no solamente personas con discapacidad, sino también personas, adultos mayores, y que algún día nosotros llegaremos allá también. Entonces, lo que... Comencemos, perdón, por acá, por la mesa del comedor. Bueno, tenemos una mesa del comedor en donde podemos graduar su altura, para que una persona con silla de ruedas pueda entrar perfectamente. Aquí hasta los cubiertos son diferentes. Claro, los cubiertos son diseñados para personas con diferentes tipos de discapacidad, tienen diferentes formas y diferente peso. Bueno, miramos ahora los cajones de la cocina, por ejemplo. Claro, los cajones de la cocina están automatizados de tal forma que solamente se va a oprimir, abren, y la parte de adentro tenga fácil acceso. Ajá. Es más, esta correa nos ayuda también para personas que de pronto no tienen mucha altura, o desde su silla de ruedas, puedan alcanzar los objetos que están en la parte más alta. La estufa me dice que tiene un diseño diferente. Así es, la estufa es una estufa de inducción, que solamente funciona, solamente calienta el área en donde está el contacto con las ollas. Si yo coloco mi mano, no me voy a quemar en ningún momento. Ok, además, vamos por acá también, donde tenemos, ¿esta área tiene sensores además para la luz? Tiene sensores para la luz, como lo, bueno, no sé si lo logramos ver en el fondo, pero la idea siempre es aprovechar todo el espacio. Por ejemplo, en la parte de las tomacorrientes, todos tienen circuitos de seguridad que se dan vuelta cuando no los estamos utilizando. Y también tenemos el aprovechamiento del espacio, como esta mesa de planchar, que se puede doblar cuando la vamos a utilizar y cuando no la guardamos. Y seguimos aquí recorriendo el apartamento para ver lo que más alcancemos a mostrarles a ustedes. Este es el área del estudio. ¿Esto es para personas con baja visión? Así es, son para personas, permítenme, con baja visión o con problemas de acceso. Tenemos la misma tecnología del comedor, la mesa se puede graduar a su altura. Mejor dicho, aquí hay de todo, precisamente para el objetivo es que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan tener acceso a esto, como estos cajones. Aquí todo se abre fácilmente, solo solamente oprimir y lo abre. Andrés, aquí también se reúnen los proyectos de los estudiantes. Así es, las diferentes carreras que ofrecemos en la universidad también ofrecen sus proyectos para apoyar, digamos, nuestra causa que es apoyar a las personas con discapacidad y a las personas con adultos mayores. Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por habernos comentado acerca de este apartamento que definitivamente tiene todo. Miren ustedes, sin necesidad de tocar, la puerta se abre y esta es la parte de la habitación. Así que esperamos que después les podamos a ustedes mostrar todo cómo funciona esta habitación, porque incluso desde los armarios son tan fáciles de abrir que prácticamente con un solo de eso puede ser la ropa. Está diseñada para personas que tengan problemas. Mejor dicho, aquí hay de todo para las personas con todo tipo de discapacidad. Esta es la información que tenemos desde la Universidad Manuela Beltano. Muy buenas ideas hechas también, no solo por fabricantes, sino por estudiantes. Volvemos más adelante. Muy buenos días.